Bueno, pues empecemos con el miedo a la libertad. Pero para ello habíamos de partir de esta base que dejamos pintada. Fromm dice, el ser humano, lo pintamos aquí, es un ser titubeante, por eso es frágil, aquí la fragilidad ya está puesta aquí, titubeante entre el pasado, lo he puesto allí, y el futuro. Es decir, el hombre es un ser en tensión. No toca entretenerme aquí, pero hago un paréntesis. Ustedes ya conocen lo que voy a decir, pero es necesario que lo tengamos aquí ahora, también puesto como las pinturas de la pizarra. El hombre es un ser en tensión, eso es fundamental entenderlo. Normalmente queremos, pretendemos, que el hombre sea un ser en paz. Hay el día que yo logre lo que sea. Me voy a sentar en la butaca y voy a estar tres años sentado. El día que tengo mis hijos colocados, he dejado de pasar pena ya. El día que, es decir, que el hombre es un ser que ambiciona las vacaciones, la paz, el no hacer nada. Es decir, el hombre realmente ambiciona ser pájaro de papel. Y Fromm dice, pues no, los que creen que el ser del hombre está en la paz, en gozar en paz tal cosa, o en tener paz con el pasado, por ejemplo, estos hombres se engañan. Estos hombres se están muriendo ya, se están descomponiendo. El hombre es un elástico en tensión. Para ello hay que, el paréntesis, como ven, va por Marcuse, ¿no? Si hace quince días que hablamos de él. El hombre es un ser en tensión, siempre, nunca dejará de tener tensión. Porque si logras lo que quieres lograr, apenas hayas logrado lo que quieres lograr, cuando tengas el logro hecho, este logro a la vez ya te catapulta, te dispara hacia otra ambición. De forma que tú logras, pero una vez logrado, piensa en tu carrera, lograste la carrera. ¡Ay, ya soy licenciado! Ya está. Ya no te sientas, no. Ahora dirás, bueno, pero ahora hay que colocarse, hay que buscar trabajo, que es peor que la licencia. Hay que buscar trabajo. Anda. Ya estamos en tensión. Buscas trabajo. Bueno, pero ahora habría que hacer firme la contrata, no sea que me despidan el año que viene. Tensión. Bueno, y ahora que tengo trabajo y seguro, hay que montar un hogar. Tensión. Y ahora me nace el primer niño, que nace tonto, como hemos dicho. Tensión. ¿Cuándo termina eso? Nunca. Este es el destino del hombre. El hombre es un ser en elástico, en tensión. Y está tanto más vivo, cuanto más tenso está. Hemos de citar a los griegos, ya lo vieron ellos. El hombre es un arco. Y la fuerza de la flecha depende de la tirantez de la cuerda. Luego, un hombre que está flojo, ya puede disparar, la flecha se cae en el suelo. Si el hombre está tenso entre lo que desea y lo que logra, y esto está explicado tenso, cuanto más tenso, más segura va al blanco la flecha cuando la dispara. Bueno, el hombre, por tanto, es un ser tenso. ¿Tenso entre qué? Bueno, y empieza Fromm diciendo, tenso entre el pasado y el futuro, lo que está pintado aquí. Pero lo que aquí está pintado en solución, y ahora lo ponemos así sin más. El pasado está ahí, y el hombre es hijo del pasado. Luego tiene un cabo atado ahí, claro. Yo no puedo matar a mis padres, es que si los mato yo no llego. Y mis padres, mis abuelos, y la cultura en la que he nacido, y el siglo en que estoy, todo esto son agarraderas en el pasado que tengo. Y yo, tirando de allí, y viviendo de allí, esto es importante, viviendo de aquel pasado, estoy siendo yo. Pero es que yo, además, que vivo del pasado, me proyecto hacia el futuro. Yo quiero tal cosa. Lo cual quiere decir que aprovecho el humus del pasado en el que estoy sembrado, o la humedad, si se quiere, la riqueza del suelo del pasado, para vivir yo. Pero este vivir yo es como un árbol que da un fruto que ya es semilla para el futuro. Entonces, yo estoy tenso entre el pasado y el futuro. Y la tensión es la siguiente, dice Fromm. Ahora viene la idea bonita de Fromm. Si ponemos el pasado como el seno materno, es decir, el lugar de donde provenimos, pero noten bien que el seno materno es un símbolo, evidentemente. Todos hemos nacido en el seno de nuestra madre, pero habría que preguntarnos, bueno, y cuando hablamos del seno de nuestra madre, ¿de qué seno hablamos? Está claro, el seno de nuestra madre es el seno de la cultura en la cual hemos nacido, la sociedad en la cual vivimos. O el ser que tenemos del pasado, nuestros abuelos, el medioevo, los griegos, los romanos, el paleolítico, todo esto ha sido transmitido a nosotros a través del seno materno. Y Fromm, que es un buen psiquiatra, dice, pues fijémonos bien, el niño vive en el seno materno, y vive en el claustro materno encerrado, envuelto, protegido. Es decir, el claustro materno es lo que el Génesis llama el paraíso terrenal. En lugar de nuestro nacimiento, notemos bien que esto tiene tanta importancia, que vivimos mirando y echando de menos el paraíso. Hay el paraíso terrenal de Adán y Eva. Este es el seno materno. En el seno materno está el calor, el amparo, la seguridad, las cosas dadas. Cuando yo estaba en mi madre no me preocupaba de nada, mi madre me lo daba todo. Me enriquecía y me hacía crecer, pero envuelto en el claustro materno, en calor, en serenidad, en paz, en alegría. Pero llega un momento en que, claro, lo del feto que hemos dicho, se cumple el tiempo y yo tengo que nacer. Bueno, pues pintamos el seno materno y el hijo va naciendo, pero va naciendo y primero se desengancha del seno materno. ¿Qué significa esto? Se desengancha del paraíso terrenal, del amparo, del calor, de la serenidad, de la paz, del trabajo hecho. Es decir, se desengancha de un lugar donde no había tensiones, de un punto de partida. Lo curioso es que se desengancha de tal manera, fíjense, queda atado a la madre por un cordón, al principio el cordón umbilical para él tiene mucha importancia. Saben que Freud por ahí nadaba muy bien y los discípulos de Freud siguen nadando bien, aunque subliman las situaciones. El niño nace de su madre y por una temporada, poco tiempo, queda atado todavía con ella o a ella con el cordón umbilical. Es decir, que una vez que el niño se desprende de su madre, sigue todavía atado a su madre. Como diciendo, es el barco que los conquistadores nuestros que van y dejan el barco atado a la orilla. Si va mal, me volveré otra vez a agarrar la cuerda y me meto en el barco. Es como si el niño dijera, yo voy a asomarme por ahí, cuando sale de su madre, voy a asomarme por ahí, según lo que vea, cojo el cordón y me meto otra vez para adentro. ¿Verdad? Esto, ahora viene lo importante, esto que es tan bonito descrito, Fromm dice, esto no lo supera nunca el hombre. Fíjense. O sea, que nuestra historia queda inscrita en nuestro ser. Todo lo que vamos diciendo, por tanto, ahora desde el nacimiento, hemos de colocarlo, hemos de traducirlo en cada instante de progreso de nuestra vida. Si el niño se asomado al mundo, viera el desastre del mundo, diría, me voy para atrás. Muy bien. Y se volvería al calor, a la serenidad, al amparo de su madre. ¿Verdad? ¿Y a qué más? Y a la muerte. El niño que vuelve al seno de su madre, se muere en el seno de su madre. No puede estar. Más de los nueve meses que ha estado. Es decir, que el que cae en la tentación de asomarse, y al asomarse, ve las cosas feas, y coge hilo, y se mete para atrás, encontrará la seguridad y la paz. La que tenía antes, pero ya no como la de antes. La muerte. Bien, pues esta primera situación del niño que se desprende de su madre y que queda atado con un cordón de seguridad, con el cordón umbilical, sigue adelante, esto queda, he dicho, en la vida de cada uno, sigue adelante, en un momento dado ya, el niño, está aquí, ya no hay cordón umbilical. Muy bien. Lo que pasa es que, este H es el hombre que somos nosotros. Este niño, ya no tiene cordón umbilical, si todavía está atado con su madre, con el seno materno, con una nostalgia incurable. Otro cordón invisible esta vez. Todos echamos de menos a nuestra madre y sobre todo en los momentos de bofetadas, y no aludo a bofetadas, todo, en los momentos de bofetadas, todos echamos de menos el seno y el amparo y la seguridad y el calorcito de nuestra madre. Es decir, que una vez que rompimos el hilo y dijimos, bueno, por ahí fuera no se está tan mal, plan, y cortas el hilo, una vez que estás ahí fuera sobre todo los primeros años, el niño todavía tiene tendencia, tiene la nostalgia, el cordón invisible de la nostalgia, tiene tendencia a volver a su madre en cada momento. Lo que hacen los polluelos, han nacido del huevo y apenas hay un peligro se refugian debajo de las alas de la cueca. Ahí. Y el niño es igual, los niños pequeños que hemos sido todos, cuando hay un peligro te vas a mamá, que te lleve de la mano, que te ampare, que te acoja, que te acaricie, que te duerma, etc. Es la nostalgia de la madre. Esta nostalgia, este segundo cordón invisible, tampoco se olvida a lo largo de toda la vida del hombre. Ya tenemos otro dato. Cordón umbilical físico, que se rompe o no se rompe. Si se rompe, cordón umbilical nostálgico, la nostalgia del paraíso, que es el seno de nuestra madre, donde nació el hombre, Adán y Eva nació en el paraíso, que era el seno de su madre, evidentemente. Y nosotros, el seno de nuestra madre, que es nuestro paraíso. Cuando la vida va siendo dura, pues tenemos la nostalgia de nuestra madre. De hecho, cuando la vida ya se termina, todos morimos echando de menos a nuestra madre, o invocándola, por lo menos. Yo no he muerto todavía, pero he visto morir a mucha gente. Realmente, el retorno a la madre es curiosísimo en el momento de morirse. Lo cual no es una equivocación, porque ya lo dice el Génesis. Nuestra madre es la tierra, muta erda. La tierra es nuestra madre. Y tierra eres, y a la tierra volverás. La pena es que esto se dice como una condena, y no es una condena, esto es una bendición. Eres de tierra, y cuando vuelvas a ser tú de verdad, volverás a la tierra, que es lo que más añoras, la nostalgia del paraíso. Todos queremos volver a nuestra madre. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido. Todos, de alguna forma, deseamos que al morir muramos cerca de nuestra madre, que está en el cielo, evidentemente, o cerca de nuestra tierra, del paisaje querido y entrañable de nuestra primera casa, etcétera, etcétera. Es curioso que el hombre tiene incurada e incurable esta nostalgia, cordón umbilical invisible, que le devuelve siempre a los principios de su vida, donde todo era paz y serenidad. Este hombre sigue su camino, otra vez la H, ya mucho más adelantada, ya podemos poner aquí un hombre de 40 o 50 años, desprendido. Estas dos nostalgias, el cordón umbilical por un lado y el cordón invisible de la nostalgia, siguen tentando al hombre. Y digo que este es el punto fuerte de esta lección. De pronto. Si ponemos ahora el hombre como tensión, que hemos dicho, pondremos en un principio el paraíso terrenal, el seno materno, la serenidad, la paz, la alegría, el alimento gratuito, el respiro gratuito. Todo esto lo hace la madre. A tientas, el hombre se asoma a la vida, primer asomarse, el nacimiento, pero se queda atado con su madre. Se asoma más y se rompe el cordón. Y corre los primeros años de la vida, pero siempre amparado en su madre. La madre lo protege, lo lleva, acude a su madre, pregunta a su madre, crece a la sombra y al amparo y al amor de la madre. Y cuando crece más, el hombre se da cuenta de una cosa, y es que cuando va por la vida, por aquí, cuanto más se aleja del seno materno o del paraíso terrenal, aquí tiene una experiencia curiosísima el hombre. Y es que cuanto más se aleja de la madre, más aumenta el peligro, la intemperie y la indefensión. Claro, cuanto más lejos te vas de casa, si es tan fácil, ¿qué va a ser de ti lejos de casa? ¿Qué va a ser? Mira, cuanto más te alejas de casa, tú dices, oye, si ahora me pilla, estoy ya un mes, hay que pensar en los tiempos tan largos de nuestros padres que viajaban a pie, ¿verdad? Nosotros no, estamos en Pekín y me entra la nostalgia, pues cojo un avión, por la tarde estoy aquí, ya está. Pero, cuando el mundo era grande como hoy y el hombre caminaba a pie, pues vamos a ver, yo estoy a tres días de casa y se me pilla un ladrón por aquí, ¿vale? Y se me pilla una enfermedad a tres días de casa. Entonces el hombre, metido por, hoy la experiencia es la misma, lo que pasa es en otras dimensiones, embárcate en una aventura de dinero, por ejemplo, en un negocio. Empiezas, cuando llevas dos años en el negocio dices, oye, si viene un crack, esto no tiene marcha atrás, me lo llevan todo. Ala, la indefensión, ¿qué ocurre? A lo mejor es un negocio de miles de millones el que manejas, pero de golpe dices, estoy muy lejos de casa, esto como vengan mal, pues me lo embargan todos. ¿Ves? Es lo mismo, estoy lejos de casa. Cuanto más se aleja el hombre de la casa, más se da cuenta de que la lejanía de la casa, es proporcional con un sentimiento de desamparo, de indefensión, de frío y de intemperie. Todo yo y todo lo mío está a la intemperie, indefenso. Este hombre que alejado del seno materno o alejado, después pondremos equivalentes, o alejado de situaciones seguras, de seguridad, se adentra por los caminos de la vida, cuanto más se aleja de la madre y cuanto más se adentra por los caminos de la vida, esto trae inmediatamente un sentimiento de estar lejos de la madre, lo cual significa indefensión, improtección, frío, lo contrario de aquí, aquí estábamos calientes, por aquí fuera hace mucho frío, aquí estamos alimentados, por aquí ahora estamos en el desierto y no hay alimentos y nos morimos de hambre, aquí estamos defendidos contra cualquier incursión y por aquí todos son adversidades, enemigos, gente que nos pone la zancadilla, es decir, que cuanto más el hombre se aleja de casa, más indefenso se siente e inmediatamente nace el sentimiento de la nostalgia de la seguridad, es el caso que Cristo definió magníficamente, que bien se está en casa de mi padre, cuantos jornaleros están comiendo bien en casa de mi padre y yo aquí con las algarrobas y los cerdos, esta es la definición del hombre que corre por este camino, cuanto más se aleja, más expuesto está a la tentación de la nostalgia y que al final este hombre diga, como está diciendo tantas veces, en realidad para que quiero yo tanta aventura y tantas bofetadas, me vuelvo a la casa de mi madre y ahí todo es paz y protección, ha vuelto al seno materno y que sucede, que si tendrá paz y protección y muerte cercana, alejarse de la casa paterna o de la casa materna del paraíso terrenal es ir en busca de la libertad, la libertad está aquí, el seno materno está aquí, la seguridad, pero la libertad aquí, hemos hecho una advertencia y un descubrimiento, cuanto más te alejas del paraíso terrenal, de la seguridad, de la protección materna, más aumenta la sensación de peligro y de indefensión, pero más aumenta el camino de la libertad, en el seno de mi madre, yo lo tenía todo, menos libertad, ninguna, mi madre disponía de mí, junto a la falda de mi madre, y esto puede durar 50 años, que también está mal, junto a la falda de mi madre, yo estaba muy protegido, pero no tenía libertad, hay madres que devoran a sus hijos, las mitologías están llenas de madres que devoran a sus hijos, es aquí el caso, un hijo que vuelve a entrar en su madre es Marcelo, come, claro, entra tú en el seno de tu madre, te devoraría, te mataría, evidentemente, o vuelve tú ahora a la falda de tu madre cuando tienes 50 años, esta protección te anula, te da seguridad pero te anula, qué curioso, entonces el hombre es un ser fragilísimo, ha de estar tirado, tenso, entre la seguridad y la inseguridad, entre el seno materno y la indefensión, entre el proyecto realizado por otro y el proyecto realizado por uno mismo, el hombre por tanto en la medida en que se aleja de su madre se acerca a la libertad pero el acercamiento a la libertad da siempre el sentimiento de indefensa y de desprotección por eso el hombre debe saber que cuanto más indefenso se sienta más cerca está de la libertad volvamos al símil este pajarito que es de papel por su culpa si fuera de verdad ¿qué haría? bueno pues viendo la jaula abierta ¿cómo hacen ciertos pajaritos? saldría a volar y el primer día se daría cuenta de que es difícil encontrar un poco de trigo por ahí fuera anda mira que lo tenía todo en la jaula me lo ponían cada día tierno y fresco y ahora te bueno pero de mala manera se coloca en un árbol y pasa la noche y de golpe a la mañana siguiente cuando se despierta se da cuenta de que de que yo que sé un halcón está volando por ahí si era en la jaula no venían halcones es decir que este hombre este pajarito suelto por la vida experimenta todas las adversidades de la vida anda la comida hay que buscarla y si no te mueres de hambre los enemigos hay que protegerse de él porque si no te devoran vamos si no juego yo vuelvo a la jaula en la jaula tiene protección no ha de cuidarse del milano siquiera le dan agua le dan comida que más quiere si en la jaula lo tiene todo menos libertad ahí fuera se ha asustado él pero el susto ha sido de la libertad miedo a la libertad se ha asustado pero el hombre se crea se logra a sí mismo ahí fuera en el seno materno no se logra nadie por esto Dios sacó al hombre del paraíso para que cuidara la tierra en la adversidad sembrarás pero la tierra te dará espinas y abrojos es decir que el hombre sacado del paraíso va al encuentro de sí mismo la libertad no estaba en el paraíso estaba fuera del paraíso sacarnos del paraíso es el primer punto de libertad humana y ese paraíso cerrado nos arroja una tierra que además es adversa es decir que cuando sales del paraíso lo primero que experimentas es que las cosas se ponen de través es que la libertad se acerca tú tienes que arreglarlas has de buscar cada vez más semillas mejores y has de atacar cada vez más con herbicidas las hierbas malas para que al final las cosechas vengan como tú quieras cosa que no se dará nunca evidentemente pero ciertamente la libertad del hombre se logra por ese camino es decir que el hombre que se aleja del seno materno y se adentra por las vías de la vida que es un desierto sin camino y que se hace camino al andar se da cuenta de que cuanto más se aleja más está expuesto a cualquier depredador o a cualquier circunstancia adversa y entonces el hombre siempre llevando a cuestas la nostalgia del paraíso siente la tentación de volver a su madre esto dicho ya para el hombre en antropología general se dice de esta forma el hombre todos todos los hombres van así unos más y unos menos el hombre lanzado a la vida a la construcción de sí mismo que es el acto supremo de la libertad digamos por tanto a la consecución de la libertad cuanto más se aleja de su focus de su hogar paterno o materno del paraíso cuanto más se aleja más se experimenta la soledad es decir más se experimenta que todo lo ha de hacer él como el pajarito se ha de buscar la comida el agua ha de defenderse de los enemigos ha de buscarse un árbol libre para aparcar en la noche este es el pájaro el hombre que va por la vía de la libertad cuanta más vía cuanto más camino camina más expuesto está a la adversidad y más lejos está del hogar materno pero más cerca está de la libertad la libertad por tanto coincide con la inseguridad cuando la inseguridad se hace muy adversa mucha inseguridad el hombre siempre tiene el hilo de la nostalgia y tiene el peligro de volver al seno materno esto se dice por ejemplo en religión luego hablaremos al final de la religión que es justamente el gran tema de esta mañana lo diremos en la segunda parte el hombre mientras va por la vida puede volver al seno materno por ejemplo cuando el hombre dice ¿y por qué no tenían que volver los años de mi infancia cuando todo era hay aquí el seno materno ya me contaba mi abuelo que en sus tiempos en el pueblo la gente dejaba las puertas abiertas la llave puesta y qué delicia pero no volverá este seno materno lees a los griegos dices estos pensaban te coges un pensador de hoy estos son eructos maldados ¿por qué no volvemos a los griegos? el seno materno siempre estamos expuestos a la nostalgia siempre hay gente que vuelve atrás todavía hoy pues hay grandes remolinos en la humanidad que se glorían de ser conservadores o tradicionalistas es el seno materno claro por si acaso hay conservadores o tradicionalistas quiero aclarar las cosas citaré a Shester Tone que hay que citar es que no hay que ser conservadores o tradicionalistas mira el hombre es tanto más dueño del futuro cuanto más pasado tiene mira si hace el conservador ala no nos entendamos mal lo que el hombre no puede hacer es decir como yo tengo tanto más futuro cuanto más pasado tengo me voy a instalar en el pasado esto es ser conservador esto es lo que no se puede hacer ahora que lo debemos todo al pasado el hecho de que nos entendamos aquí esta mañana lo debemos al pasado el castellano que hablamos nos lo han dado no lo hemos hecho nosotros que vistamos como vestimos esta mañana lo debemos al pasado a los taparrabos del neolítico si no iremos en taparrabos todavía que hoy tengamos luz que nos permite comunicarnos encima por el micro todo eso depende del siglo pasado en que se inventó la electricidad o se descubrió la electricidad por ejemplo es decir que el pasado está en nosotros y somos tanto más ricos cuanto más pasado tenemos pero decía Shester Tone hay gente que quiere que tiene tal nostalgia del pasado seno materno que querría instalarse en ello si pudiera y hay que decir que tradición es sinónimo de pasado y de conservadurismo tradición no significa que los vivos están muertos si yo que estoy aquí 1989 me coloco en el año 1430 por nostalgia estoy muerto los del 1430 están muertos todos por tanto si yo invoco la tradición para repetir siglos pasados soy muerto los siglos pasados han muerto ya tradición no es que los vivos están muertos sino que los muertos están vivos en mí están vivos todos mis muertos y por eso gracias a ellos que están todos vivos en mí yo puedo proyectar un futuro por tanto cuando hablo de conservadurismo tradicionalismo en el mal sentido estoy diciendo aquellos que están tan asustados de lo que pasa aquí ven en la libertad están tan asustados de lo que pasa aquí que quieren instalarse en tiempos pasados estos vuelven al seno materno estos son conservadores y estos no tienen futuro ninguno el niño que volviera al seno de su madre sería devorado por su madre recuerden cuantas dioses devoraban a sus hijos en las mitologías griegas y persas por ejemplo por eso hablamos mal de los conservadores ahora ciertamente si conservadores significa conservar las alforjas llenas de todas las experiencias sudores lágrimas y lamentos y alegrías de nuestros abuelos está claro que somos los más conservadores del mundo porque el hombre es grande gracias al pasado que tiene esto está claro pero volvamos al tema decía pues Shesterton cuidado que tradición o conservación no significa nunca conservar condenar a muerte a los vivos no que los vivos están muertos y esto lo estarían cuando se dice ¿y por qué la iglesia no sigue en el concilio de Trento? hombre porque estaría muerta es decir la iglesia vive gracias a que no está como tú quisieras que estuviera toma así de claro si la iglesia estuviera como tú quieres que esté la iglesia no estaría viva ¿por qué no ha de volver a Trento? pues mira volver a Trento es que los vivos están muertos y tradición no es que los vivos están muertos sino que los muertos están vivos en todos nosotros empujan desembocan y tiran hacia adelante todos aquellos que nos precedieron y que han abierto camino por nosotros delante de nosotros esto por un lado pues cuanto más el hombre se aleja del seno materno más experimenta la indefensión la intemperie y el frío y por tanto más tiene la tentación de volver atrás y por eso hay tanta gente que en momentos difíciles de la historia estudiamos antropología pregonan y dicen y hacen muchas veces que hay que volver a lo pasado la solución está para la iglesia en volver a Trento hay sectas que lo están predicando cada día para la iglesia en política la solución está en volver yo que sé a la democracia griega en tal cosa en economía hay que volver a los principios de Friedman en todo el mundo está diciendo cosas del pasado muy bien que estén aquí las del pasado pero hay que vivificarlas presentes para el futuro seguro